DP Radio Al encuentro con el pueblo Queridos amigos tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Será un placer acompañarlos hoy con el desarrollo de las noticias más importantes sobre las delegaciones y oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Bienvenidos. Iniciamos con los titulares del día. Exigen se establezcan responsabilidades por la ausencia del Servicio Legal Integral Municipal de Santa Rosa de Yacuma en la audiencia cautelar en un caso de tentativa de feminicidio. Evidencia en dotación mínima de pruebas para VIH-Sida en el Centro de Salud de El Alto por parte del Servicio Regional de Salud. Defensoría del Pueblo gestiona el suministro de agua potable para cuatro familias de un barrio periurbano de Tarija. Conforman comisión técnica para trabajar en la protección de los derechos de migrantes en situaciones irregulares en el país. Realizan verificativos en puntos de la ciudad de Cochabamba para identificar casos de mendicidad forzada de niñas y niños. Más de 700 personas con discapacidad no recogieron el paquete alimentario en Oruro. Gestionarán que se extienda la entrega del beneficio. Gestionan el mantenimiento de los muros de contención ante un posible desborde del río Pelifomayo que afectaría a la familia del pueblo Buenayec. Entregan alimentos a adultos mayores, privados y libertad del Centro Penitenciario de Villa Busch. Aumenta la afluencia de personas en puntos de vacunación contra la COVID-19 en el municipio de Caranavi. Continuamos con el desarrollo de las noticias. El delegado defensorial de Beni cuestiona la ausencia del Servicio Legal Integral Municipal de Santa Rosa de Yakuma en la audiencia cautelar virtual de un caso de tentativa de feminicidio, por lo que exigió al alcalde de esta población que establezca responsabilidades. En el municipio de Santa Ana de Yakuma se tuvo conocimiento por redes sociales de un hecho de tentativa de feminicidio y además de violencia interfamiliar o doméstica. Nosotros lamentamos y condenamos estas acciones que se han dado en contra de esta señora y hemos hecho todas las gestiones y hemos estado presentes en la audiencia cautelar que se ha llevado el día de ayer a las 3 de la tarde y hasta la culminación, dando como resultado la detención preventiva del agresor por 4 meses en el penal de varones Mocoví. ¿Por qué se han encontrado la probabilidad de ser autor del hecho y otros riesgos procesales, como de obstaculización y de fuga? Por ello, como delegación defensorial del Beni, nosotros estamos alertas ante estos hechos lamentables y también exigimos responsabilidad al municipio de Santa Rosa de Yakuma, puesto de que su servicio legal integral municipal no asistió a la audiencia de medidas cautelares. Ante un hecho de tanta relevancia social, no estuvo presente. Por ello, el Ministerio Público y también el juez está pidiendo responsabilidad contra este servidor y la Defensoría del Pueblo también quiere saber la versión del alcalde municipal de esta ciudad. Para la Defensoría del Pueblo Noticias, informó desde la capital del Beni, Magalí Machicado. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con los otros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Coordinación del Alto de la Defensoría del Pueblo evidenció en dos verificaciones defensoriales, el lunes y el miércoles, que el Servicio Regional de Salud Ceres entrega una dotación mínima de pruebas para VIH-Sida a centros de salud de la urbe alteña, destinadas a mujeres gestantes y personas con tuberculosis. La Coordinación Regional del Alto de la Defensoría del Pueblo ha realizado una verificación defensorial a tres centros de salud de esta ciudad, objeto de verificar si los mismos cuentan con reactivos para hacer la prueba de VIH-Sida. Hemos podido evidenciar de que cuentan con una mínima dotación de estos reactivos que son utilizados por los centros de salud a mujeres embarazadas y personas que cuentan con una enfermedad de tuberculosis, por lo cual exhortamos a esta oficina de Cerebil de la Ciudad del Alto pueda dotar mayor cantidad de estos reactivos a los diferentes centros de la Ciudad del Alto, siempre velando los derechos de las personas que viven con VIH-Sida. Hemos verificado el cumplimiento del Programa Regional de Atención para personas que viven con VIH-Sida por parte del Cerebil de la Ciudad del Alto. En el caso del VIH, por ejemplo, una prueba reactiva debe ser confirmada y para esto se acude con una referencia al Cerebil. Se confirma, el Cerebil es quien hace el tratamiento y nos devuelven a la paciente para el seguimiento del control prenatal y a la semana 34 aproximadamente referimos nosotros al segundo nivel para su manejo. También está dentro del protocolo de atención en los pacientes de tuberculosis. Asimismo, nosotros seguiremos realizando el seguimiento correspondiente a objeto de que los demás centros cuenten también con la dotación de estos reactivos. Gestiones de la Delegación Defensorial de Tarija posibilitaron que cuatro familias de un barrio periurbano que no tenían acceso al agua y consumían este líquido de una quebrada del monte puedan contar con este servicio básico pedido que fue atendido por el Comité de Agua de Buena Vista II de esta ciudad. Nos encontramos en el barrio Buena Vista II, por donde pasa la quebrada del monte y es justamente en este lugar donde cuatro familias de escasos recursos y con una niña con discapacidad se proveían de agua para su consumo. La Defensoría del Pueblo, tras conocer este hecho, toma acciones inmediatas tal como lo hace conocer la licenciada Jacqueline Ordóñez. Se ha realizado una verificación defensorial, se ha tomado contacto con las familias del lugar y se ha logrado constatar de que las personas que viven en el barrio consumían el agua de este lugar. Dada la situación de la época de lluvias, la quebrada por su causa natural ha procedido a dejar inhabilitado este lugar, pero ya previamente se han realizado las gestiones con el Comité de Agua y es así que hoy tomamos conocimiento de que ya está iniciando las acciones para la conexión del agua a estas familias. Nos encontramos justamente aquí en el lugar de la excavación y para mayores detalles nos va a brindar aquí el compañero. Buenas tardes, primeramente quiero decir que el Comité de Agua nos ha invitado, bueno nos ha instruido a que hagamos la excavación para cuatro familias para que puedan tener agua potable. En respuesta a una propuesta de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Plurinacional contra Trata y Tráfico de Personas conformó una comisión técnica que desarrollará acciones para proteger los derechos de las personas en situación de movilidad humana irregular que enfrentan la afectación en el acceso a la salud, derecho a la identidad e integridad al ser víctima de tráfico ilícito de migrantes. Efectivamente se ha recibido un reporte de nuestra coordinación regional en Desaguadero acerca de la situación que están atravesando ciudadanos principalmente de nacionalidad venezolana al ingresar al país. Entre estos ciudadanos se encuentran personas adultas, pero también niños y niñas adolescentes que están cruzando la frontera de forma irregular a causa de las medidas de restricción por el COVID-19 que se encuentran vigentes en la hermana República del Perú. Esa situación ha meritado que con el reporte de nuestra coordinación y en coordinación también con la Unidad de Movilidad Humana y acreditados ante el Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata de Tráfico de Personas, realicemos la exposición de la problemática, la realidad de estas personas y alertemos de la posibilidad que tienen de ser objeto de ilícitos relacionados a la Ley Nº 263 de Lucha contra la Trata de Tráfico de Personas. La comisión va a estar conformada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional mediante el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, además del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Migraciones así como también la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas que dependen de esta cartera de Estado y por supuesto la Defensoría del Pueblo. Por ello es importante que como Estado boliviano se brinden todas las garantías de protección a los ciudadanos en situación de migración así sean de forma irregular pero principalmente a la población más vulnerable que son las niñas, niños y adolescentes que cruzan con sus familias o incluso muchos de ellos en compañía de terceras personas hacia nuestro país con rumbo a otros países en busca de mejores días. Del 2015 al 2024 las Naciones del Mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes Resolución 68 barra 237 Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes Reconocimiento, Justicia, Desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el Decenio del Pueblo Afro-Boliviano Ley 848 Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. La mañana de este jueves, la Defensoría del Pueblo, junto a otras instituciones, realizaron una verificación en distintos puntos de la ciudad de Cochabamba para identificar casos de mendicidad forzada de niñas y niños, actividad que se enmarque en el trabajo de la prevención de trata y tráfico de personas. Muy buenos días a todos y todos. Informarle que desde la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, ante la incidencia que se realizó en el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, se viene realizando de manera periódica bajo una agenda verificativos con la finalidad de prevenir la trata y tráfico de niñas, niñas y adolescentes, así como la mendicidad forzada. La delegación defensorial de Oruro solicitará la ampliación del plazo para la entrega del paquete alimentario a personas con discapacidad, luego de constatar que más de 700 beneficiarios no recibieron los productos alimenticios hasta el 29 de diciembre, cuando concluyó dicha entrega. La Delegación Defensorial de Oruro, luego de verificar el cumplimiento del Decreto Supremo 4622 que dispone la entrega de un paquete alimentario para personas con discapacidad, constató que más de 700 beneficiarios no recogieron estos alimentos, pese a la ampliación del plazo que concluyó este miércoles 29 de diciembre, por lo que gestionará ante las autoridades nacionales la ampliación de plazo a fin de garantizar la entrega a la totalidad de personas con discapacidad del Departamento de Oruro. Según la encargada del Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad en Oruro, doctora Jacqueline Espinosa, al momento no se tiene ninguna disposición para la ampliación de plazo que debe ser considerado por autoridades del Ministerio de la Presidencia en los siguientes días. No se tiene todavía a la fecha y al momento una ampliación de esta entrega, porque todavía se tiene que coordinar entre las autoridades competentes. Estamos hablando del presidente de la Federación y las instancias correspondientes a nivel nacional. Por su parte, Marco Aromayo, Ejecutivo de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad CDP de Oruro, anticipó que la próxima semana sostendrán una reunión con las demás federaciones del país para plantear a las autoridades nacionales la ampliación de plazo de entrega y el destino de estos alimentos. Lamentablemente debemos informar también que hay 750 y algo más personas que no lograron recoger dicho paquete alimentario. Es por ello que nosotros, tanto como Federación de Oruro, que a la cabeza de mi persona como Ejecutivo Presidente, nos sostendremos una reunión a nivel nacional con las demás federaciones para ver qué hacer con esto sobrante del paquete alimentario, juntamente con el Ministerio de Presidencia y el SEDEM, y así tratar de ver la posibilidad, como Oruro, la propuesta es tratar de llegar a todas aquellas personas restantes. Ante la amenaza de un nuevo desborde del río Pilcomayo que afectaría a familias Buenayec en la comunidad d'Orbiní, la Defensoría del Pueblo gestiona que el Gobierno Municipal de Yacuiba inicie de forma inmediata el mantenimiento de los muros de contención y se instale alumbrado público. La Coordinación Regional de Yacuiba, ante la amenaza del desborde del río Pilcomayo, hemos hecho una verificación en la comunidad indígena o en Nayé, Dorminí, donde se han verificado los muros de contención y también se ha detectado la falencia en el sistema del alumbrado público, toda vez que la comunidad d'Orbiní no cuenta con un alumbrado público. La mayoría de las pantallas se encuentran regadas, no sirven y es por lo tanto que se va a hacer gestiones ante el Gobierno Municipal para que se reponga el sistema del alumbrado público en esa comunidad. Para DP Radio estamos en la comunidad de Dorminí, como podemos ver allá al fondo es una canchita polifuncional la cual no cuenta con los servicios de luz eléctrica, es de la avenida principal que ingresa al mercado, tampoco la mayoría de las pantallas se encuentran desfregadas y no tenemos una buena iluminación, por lo que como de Defensoría del Pueblo vamos a hacer las gestiones ante la unidad de espectáculos públicos, de alumbrado público, perdón, del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, para que vengan a hacer en las pantallas el ingreso a la comunidad y también de las canchitas, que es muy importante porque cuando se presentan los revances del río Pinto Mayo como es una zona alta, la gente viene y se refugia en este lugar. En coordinación con la Dirección del Régimen Penitenciario y la Asociación de Adultos Mayores de Covija, la Delegación Defensorial de Pando entregó alimentos que fueron donados por Entel a los adultos mayores privados de libertad del Centro Penitenciario de Villabuch. En coordinación con Régimen Penitenciario, la Asociación de Adultos Mayores del Municipio de Covija y gracias a la donación de Entel, la Delegación Defensorial de Pando realizó hoy un donativo de alimentos para los privados de libertad adultos mayores del Centro Penitenciario de Villabuch. Así es, la Defensoría del Pueblo en coordinación con Régimen Penitenciario. Hemos hecho hoy día esta entrega de este pequeño donativo para que va a ayudar a los privados de libertad, pero principalmente a la población de adultos mayores para que ellos puedan pasar una noche buena, que puedan pasar en su noche de fin de año, puedan hacerse una cenita y ellos poder compartir entre ellos tomando en cuenta que son personas adultas mayores, que muchos de ellos a veces son olvidados por sus familiares. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos podido llegar hoy día para hacer esta entrega y que vaya en beneficio de ellos. Bueno, y siempre vamos a seguir haciendo gestiones para que las instituciones puedan hacer estos donativos y poder llegar a las personas privadas de libertad. Nosotros agradecidísimas por toda la coordinación durante esta gestión con la señora Nancy, la Defensoría del Pueblo, con todo el equipo. No solo es en esta ocasión, siempre la Defensoría ha estado presente con donaciones en todo este tema del tiempo de la pandemia. Tercera y cuarta ola nos han apoyado bastante en el tema de la... Gracias también en la coordinación con la Defensoría del Pueblo, se han garantizado los certificados de nacimiento al 100% de los privados de libertad. De igual manera, teníamos que no contaban con documentación como es la cédula de identidad. También esta gestión se ha garantizado. Y ahora, en esta ocasión, ya con alimentos para las personas de la tercera edad, nosotros siempre predispuestos a la coordinación con esta importante institución que vela por el tema de los derechos de las personas privadas de libertad. Actualmente, la cárcel de Villabuch alberga a 390 privados de libertad. De ellos, 11 son adultos mayores. Y de la totalidad de los internos, el 70% tienen sentencia ejecutoriada. Desde Covija, para DP Noticias, reportó Douglas Velásquez Morissette. A días de la aplicación del Decreto Supremo 4640, el personal de la Coordinación de Yungas de la Defensoría del Pueblo evidenció mayor afluencia de personas en los puntos de vacunación contra la COVID-19 en el municipio de Caranavi. De esa manera, se ha realizado la verificación en el punto de vacunación en el municipio de Caranavi, en la cual se ha evidenciado la afluencia de la población desde niños de 5 años hasta las personas adultas mayores. También se está realizando la aplicación de la vacuna en la tercera dosis de forma normal, por lo que llamamos a la población asistir a este punto de vacunación para estar más protegidos y acceder a nuestros derechos. Estamos vacunando lo que es a toda la población del área rural. Estamos con la vacuna que es la Sinopharm, la Pfizer y la AstraZeneca. Todo viene por grupo etario. Lo que es la Sinopharm estamos colocando desde los 5 años hasta el adulto mayor. La Pfizer tiene un límite de edad que son de 12 años a 17 años. Estas dos dosis vienen con lo que son multidosis, son dos dosis. Lo colocamos uno al contacto, la segunda dosis a los 21 días. La AstraZeneca es como tercer respuesta que nos acaba de llegar. Hemos iniciado esta campaña desde el día lunes. Estamos priorizando a las personas mayores de 60 años. Vamos a estar con la campaña lo que es hasta el 31 de diciembre que sería hasta el día de mañana. Desde el municipio de Caranavi, la Coordinación Regional Yungas, informamos para la DP Radio. Hoy en nuestro sector cultural hablaremos sobre la exposición fotográfica virtual Bolivia Diversa, Derechos Iguales. La Defensoría del Pueblo te invita a ver la exposición fotográfica virtual Bolivia Diversa, Derechos Iguales, quien es parte de las actividades por los derechos humanos y el Día Internacional de los Derechos Humanos que celebramos el pasado 10 de diciembre. Puedes ver esta exposición a través de nuestra página web de la Defensoría del Pueblo www.defensoría.gov.bo o a través de nuestras redes sociales, quienes te direccionarán a la muestra virtual. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Enviamos un saludo a todos los medios de comunicación que están retransmitiendo la señal de DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Así como también les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Hasta mañana. ¡Gracias!